Sí podemos invertir en Estados Unidos, no hay necesidad de green card ni de nacionalidad e incluso tenemos acceso a créditos hipotecarios. Soy Lorena Guka y esto es Latitud Inmobiliaria, todo lo que quieres saber es bienes raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar de un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar porque se trata de cómo por medio de una hipoteca se puede pagar por sí misma por medio de la renta. Y es que este es un modelo que se hizo muy popular, sobre todo desde que Robert Kiyosaki empezó a platicar de ello y que muchos coaches replicaron este mismo modelo. Y básicamente se trata de que tú inviertas en una propiedad, obviamente mediante una hipoteca, un crédito hipotecario, no tienes que pagarla al 100%. Estás pagando solamente el enganche o solamente una parte para que a lo largo del tiempo se vaya pagando con la renta. Y bueno, muchas personas están buscando este modelo. A mí me sucede que vienen clientes y dicen Lore, yo quiero una propiedad que se pague por sí sola. Y la realidad es que, bueno, todo mundo busca eso. Y no es que sea un hecho imposible, de hecho les voy a dar una opción en este video que podemos aplicar, pero tampoco es que esté en todos lados, porque si fuera tan sencillo pues todo mundo lo estaría haciendo. Para poder lograr que este modelo se haga realidad, lo primero que tenemos que evaluar, lo que siempre les digo, es la ubicación. Tiene que tener una ubicación privilegiada. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurar que tenga una alta demanda, es decir, que mucha gente quiera rentar ahí para que podamos pagar la hipoteca. Número dos, hablando de la saturación, es que donde vayamos a invertir no esté saturado el mercado. Es decir, si vamos a invertir en un departamento, asegurarnos que no hay demasiados departamentos en renta vacíos, porque entonces va a ser muy complicado que se logre este modelo. O lo mismo si son casas, bodegas, locales comerciales o el inmueble que sea. Y sobre todo también no es que todos los departamentos estén saturados. Puede ser que sean los residenciales o los residenciales plus o los de un nivel socioeconómico más bajo. Entonces tenemos que estudiar para qué modelo, para qué tipo de mercado nos vamos a enfocar y ver si está saturado o es una opción para poder invertir. El resultado de estos dos puntos, es decir, que sea una ubicación atractiva y que el mercado no esté saturado, nos va a permitir tener una renta lo suficientemente alta para poder pagar la hipoteca. Otro punto muy importante es el tema del crédito hipotecario, que es algo que nos puede conflictuar a muchos países de Latinoamérica, que es algo que pasa en México, que las tasas de interés no son tan atractivas y los plazos para poder pagar estas hipotecas no son tan largos como en otros países. Robert Kiyosaki específicamente, pues él está en Estados Unidos y se ha basado mucho en el modelo de Estados Unidos. En México, los créditos hipotecarios no suelen ser tan largos, a diferencia, por ejemplo, cuando es un Infonavit o un Foviste, pero ahí las tasas de interés son mucho más altas. Entonces tenemos que tener este equilibrio donde sea un periodo largo y a tasas cortas para que no nos coman los intereses y realmente podamos lograr que la renta pague la hipoteca. Y el problema es que muchos coaches no replican esto al país de donde somos. Me ha pasado, yo misma he ido a capacitaciones donde hay coaches que pues llegan a decir el gran discurso, la gran idea, que en realidad es algo que están repitiendo que ya un coche más grande lo está haciendo y que en realidad suele ser mucho más complicado hacerlo en un país. Pero no todos son súper malas noticias porque les tengo una muy buena noticia y es que los extranjeros sí podemos invertir en Estados Unidos. No hay necesidad de green card ni de nacionalidad e incluso tenemos acceso a créditos hipotecarios. Es decir, no tienes que pagarlo tú todo. Igual como lo estás haciendo en tu país, bancos extranjeros, bancos americanos te están prestando para que tú puedas acceder a una propiedad. Lo mejor de todo son las características de estos créditos. Con tasas del 5.75 al 6%, ya sean fijas o variables, en un periodo de 30 años y que se puede pagar la hipoteca de renta en un periodo de 5 a 7 años. La verdad es que está súper interesante con el 25% de cuota inicial. Este ejemplo específicamente de propiedades en Florida que la verdad es que es un estado que tiene muchísimas virtudes. Es de los 7 estados con menos pagos de impuestos, de los más seguros, que tienen un mercado de rentabilidad mucho más alto, plusvalía. La verdad es que está súper interesante. Si quieres más información, escríbeme un mail a lgoca.cerago.mx o escríbeme en mis redes sociales. Estoy como Latitud Inmobiliaria TV en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Por favor, escríbeme si tienes más inquietudes. Espero que te haya gustado este video. Si tienes más dudas o si tienes consejos de cómo tú sí lo has logrado porque sé que hay maneras de asociarte, de convencer al propietario y de que él mismo te financie, platícanos tu caso aquí en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!